El Club Deportivo Universitario de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno realizó la presentación de jugadores y comando técnico en las instalaciones de su estadio monumental, actividad concretada con la presencia de las principales autoridades universitarias, decanos, jefes de oficina, estudiantes, directivos del club, el alcalde de la comuna local e invitados a este magno evento. El Comando Técnico está dirigido por el experimentado director técnico, profesor José Ramírez Cobas, quien está acompañado por Pedro Carlos Guayanca Medina como asistente técnico, Juan Carlos Granda y Vasilide Áviles Puma como preparadores físicos y Marco Aurelio Pino Mamani como personal de logística. Se destaca la presencia de reconocidas figuras deportivas como el guardameta Alexander Herrera, el marcador derecho Eber Carrizales, el back central Brian Fuentes, Ronald Condori, Manuel Reinaga y Ricardo Robladillo. Jugarán en la etapa nacional de la Copa Perú por el club universitario, el volante Roger Vázquez, procedente de la Insiniano, los juveniles Alexander Flores, Obedino Josa, Alexis Sonco y Taylor Umpiri. Los jugadores de casa, el portero Franco Alian Macedo, el marcador Junior Cotrado, el back central Antonio José Valaresu y Junior Cosio. Los laterales Miguel Ángel Salamanca, Rosevid Vargas, el volante John Sonco y Edwin Alejo. La plantilla de jugadores se completa con Cristian Quispe, Luis Roca, Héctor Tito Delgado y los delanteros Nelson Apasa, William Manuyama y Aldair Pacherres, sumando un total de 27 jugadores. El rector de la UNA, Dr. Paulino Machacari, saludó el compromiso de los jugadores y comando técnico, deseando seguir avanzando a la siguiente fase de la etapa nacional de la Copa Perú, teniendo como próximos rivales Credit Cup San Cristóbal de Moquegua, el Deportivo Maldonado de Madre de Dios y el Fútbol Club Cauciños de San Miguel. Por la UNA y la Región de Puno, ¡vamos universitario!